¿Grabas? Vale, voy a ir abriendo la puerta poco a poco, cuando me digáis. Cuando quiera. Limpio, limpio. Han cambiado los sitios de Intel de los que hemos visto antes, ¿vale? Sí. Echarle un vistazo al mar. Tenemos más cercanos el level 3. Sur. Y luego el límite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde nos va a llevar? ¿A qué nivel? Vale. Vale. cuando quieras, por mi cuando quieras voy, derecho al frente listo ahora vamos a chequear donde estamos vamos a movernos en el 1 si nos podemos ubicar cerca de donde tenemos que ir a subir el nivel 3 y encontrar una zona mira, un tío delante ¿ha caído? ¿no? joder, que duro este hay otro y otro jaja con la puta con la lente tiro la granada hay algo la puerta está está registrada ¿qué dirección queréis llamar? está limpio la oficina vale, si queréis que os cubra la retaguardia y me llamáis vale, arriba a ti voy voy mira, al fondo hay una escalera al fondo a la izquierda ¿la veis? pasada está Zodiac ahí en esa esquina si subiendo llamadme cuando estéis arriba vamos arriba arriba vale en el nivel 2 acordaos que vamos al nivel 3 y luego hay que buscar en el nivel 3 cómo llegar al principio vamos al nivel no vea qué complicado eso este mapa es difícil hacia la derecha y luego a la izquierda ¿lo veis? ¿chequeáis conmigo el mapa? hay un tío aquí hay algo aquí quieto, quieto, quieto ahí lo tienes pues venga, esto es un pelín más adelante y luego izquierda o izquierda aquí y más adelante las aperturas aquí, que habiendo un pollo no me fío mira, hay otro aquí arriba cayó ¿está? hay otro tío aquí, otros dos hay uno que se ha fugado sí, se ha ido en esa pasarela de derecha a izquierda vale mira, en esa dirección tendríamos que empezar a buscar Miguel, ¿dónde estás? ahí hacia adentro es donde marca la inter en esta habitación más adelante incluso hay un pelín a la izquierda lo mismo es cuidado, segundo nivel me da que nos hemos pasado tiene que estar según me está marcando en esta oficina que está aquí a la izquierda activo déjame chequear el mapa quiero abrirte una puerta no, aquí no es, Miguel aquí no es aquí no es aquí no es no, esta dirección tampoco es buena no, es según estoy yo mirando a la derecha bueno, ya vamos a mirar aquí no, ya vamos a mirar aquí estamos, estamos alejando bueno, sabes que puede no estar aquí también aquí te ha vibrado mira, mira dónde está mira dónde está espera vamos a ver dónde es la extra esto va a ser más es un en el nivel 3 además vale lo mismo habría que ir bordeando lo más pegado al mar posible o cómo cómo lo ves vale decidme cuando tengáis el plan hecho de cómo nos vamos decídmelo y empiezo y empiezo a contar el planearlo está en la fuga en la detracción por dónde vamos este ¿sí? vale bordeando hasta el helipuerto vale hecho cuando me digáis empieza a pillar vale vale se van a activar los tíos ya venga vámonos vamos hasta el mar hasta la pasarela sí tenemos no hay paso franco pero mira el helipuerto está ahí delante ¿lo veis? sí un tío delante había otro más lejos incluso ¿veis que al fondo hay como una señal de reciclaje en la pared? por ahí se había metido de derecha a izquierda se ha metido está por aquí voy a dar la escalera cuidado ahí bien bien voy a dar la escalera uy la puerta uff moveos moveos adelante Miguel adelante te va a salir uno aquí en los barriles a la izquierda otra retaguardia abatido 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 Vamos para delante Cuidado al girar esa esquina donde te vas a encontrar ¿Quién está tirando? Ya, hay uno de aquí Vale, recarga táctica Cuidado eh, la engarra este Abatido Vale Salgo por la puerta eh, salgo por la puerta Venga Quietos, que aquí hay un tío a la derecha, vale ¿Veis dónde estoy? Aquí se me ha sacado un tío Soy yo, soy yo Lo ha matado, lo ha matado Ah, lo has matado, perfecto Abajo Abajo, abajo Abajo, go, 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 go Fé Te ha chupado esto tío